Dicen que ya vuelvo a millonari Que por la firma pronto será iluminari Se morderán cuando me vean en el Ferrari Con dos zetas y con la pali Y al lado mío una mami Pa' cada cara hay un cartucho Veo envidia en la cara de muchos Fluyo con la marea, papi, yo no lucho Ciego, mudo y mal no escucho Escucho a mi vieja y a mi cucho Y si me toca morir, ser un recuerdo inolvidable Mientras llenaré mi vida de amor Beso agradable, es casi nunca estoy estable Hoy que nadie me grave No se lo que pueda suceder Hoy quiero beber y quiero brindar Que nadie me quite mi felicidad Yo quiero calmar mi ansiedad Pedir más botellas para celebrar Que todo es bonito si te lo propones Yo te vivo vida así como te pones Que se descongelen los corazones Mami que suena a la calle y todos sumatones Sin llanto no hay risa, sin amor no hay jodio Si tu pierdes ganas y ganas ya lo que Viva la bandida, no al matrimonio Mami soy el diablo y tu y con mis demonios Tengo un confeti que me causa insomnio Porque la que amaba ya que es nuestro novio Soy un loco fuera del manicomio Soy el que controla el fucking monopolio Pika Pikachu Alright, tu novia me da like La monto en mi bike Y la paseo high, 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 high Creo en la energía que me da el universo La realidad de muchos mejor la reservo Yo solo callo y analizo mientras servo Si te caigo mala punta Esto es mi poder Alright, tu novia me da like La monto en mi bike Y la paseo high, high, high Y si me toca morir Será un recuerdo inolvidable Mientras llena de mi vida Mento agradable Casi nunca estoy estable Hoy que nadie me grabe No se lo que pueda suceder Pika Pikachu Vos a Jemma Bell Pika Pikachu Pika Pikachu Pasteres Sarawii Pika Pikachu Jemma Bell Totani Pika Pikachu Bien que lo Pika Pikachu Pika Pikachu Pika Pikachu Pika Pikachu Pika Pikachu Yo soy la secta Jejeje Pika Pikachu Gracias.